Hola amigos de Prensa.com, me encuentro con Ernesto Carreyó, cantautor panameño, que nos va a contar un poquito en qué punto, yo quiero saber en qué punto de tu carrera estás, hace cuánto empezaste y cómo ha sido tu trayectoria. Pues llevo ya nueve años en la música, estoy en un punto muy feliz, la verdad, de mucha creatividad, de estar muy clarito a dónde voy con mi estilo. Empecé ya, te digo, hace nueve años, pues como tú dices, es un estilo mío, por decirlo así, a veces me cuesta mucho definirlo, pero si lo tengo que definir, diría que es pop con alma, acústico latinoamericano, no sé, ¿tú cómo lo definirías? Bueno, yo la verdad es que todavía no sé, si el creador aquí no lo sabe. Es difícil, ¿sabes? Porque es como definir quién eres tú como persona, uno no puede definir a alguien en tres palabras, ¿no? Es como que uno es tan complejo y a veces uno quiere llorar, a veces uno quiere sonreír y es todo un proceso, una montaña rusa de emociones lo que es la música y es lo que trato por lo menos hacer con la mía. ¿Le cantas mucho al amor y mucho en base, digamos, a experiencias personales, experiencias de otras personas o cómo? Es una mezcla de todo, puede ser desde una historia que tú me cuentes, hasta algo que me haya pasado o algo que me imagine o lean un libro, pero siempre tiene que ser algo que sea real para mí, siempre trato de hacer algo que de verdad uno puede identificarse como persona, no algo banal de palabras así nada más por encima de lo que de verdad son, sino que tenga una profundidad que para mí es lo más importante. No, para mí las redes sociales es lo mejor que a veces ha inventado, es algo real, como te digo, mi música trata de ser siempre real, igual que el contacto con la gente y yo siempre estoy ahí pendiente de mis redes en arroba carreyos y me escriben ahí y voy a estar ay, qué hubo, gracias por escribir, un retweet ahí, un favorito, siempre estoy muy pendiente de ellas. Vas a tener un concierto este jueves, ¿a qué hora, dónde podemos conseguir las entradas y dónde? Es este jueves a las 8 de la noche en el Teatro Amador, en el Casco Viejo, las entradas están ahí mismo el día del evento en taquilla y sí, estoy muy emocionado porque va a ser con full banda hace dos años que no toco, aquí en Panamá casi y tenemos invitados especiales, va a estar Margarita Enríquez haciendo un dúo conmigo, va a estar Daniel Obando en el saxofón, una chica que se llama Catherine Alvarado bailando una canción y va a ser con visuales, luces, toda la banda, vamos a tener camisetas con mensajes de las canciones, va a ser una noche muy especial porque como les digo, hacía mucho tiempo que no cantaba y estoy muy emocionado de cantarles a toda la gente. Un saludo enorme a toda mi gente aquí en Prensa.com y nos vemos este jueves a las 8 de la noche en el Teatro Amador, un concierto que no se pueden perder y cualquier cosa está en mis redes sociales en www.carreyo.com y ahí pueden encontrar lo que es YouTube, Facebook, slash arroba, no, slash arroba, no, slash Carreyo Música, youtube.com slash Carreyo TV para ver los videos y ya saben, este jueves, 8 de la noche, Teatro Amador. Bye, bye. Sería perfecto, ser duro, seriamente soñador si a mí ya no descubieras Seré yo mismo si quieres que lo sea Sería perfecto, ser deseasia, se tenga la Vida de vosotros y experiencalducía. creature wurde aquí, lo viajar para diez años, entonces puedes lograr lo que es que si quieres que beach no vea mejor ya no sé quién… ...ajore straight, de la vida de las geehras terras O sea, es muy probable y yo casi dos corte,ÍRE elero que entrec брат